Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía, soy del Departamento de Control de Facturas. Usted tiene un móvil y por lo que se ve, estoy viendo la factura que ha crecido bastante el consumo del móvil. Entonces, ¿está usted pendiente de ello? ¿Usted es consciente de ello o no? No, no. Pues está usted metiendo en informaciones y se está metiendo usted en internet, en sitios que le están cobrando. No sé, una cosa rara, ¿eh? Sí. Usted se mete, por lo que ve yo aquí, estoy viendo aquí el ordenador, estoy viendo un poco el seguimiento de su factura y se está metiendo usted, digamos, en información de deportes, se está metiendo usted en información de ciertos bancos. Bueno, me meto en el banco mío para enterarme de los movimientos, lo que me meto. Pues aquí tiene usted un crecimiento de consumo y el mes que viene le vendrá una factura un poco elevada, ¿eh? Se lo aviso porque nosotros en el departamento que tenemos en el control de líneas... Pero elevada, ¿a qué se refiere elevada? Pues va a pasar usted a pagar a 375 euros, ¿eh? Joder. Es que, vamos a ver, no podemos estar cogiendo el móvil y es que nos pensamos que es que todo es gratis y todo no es gratis, señor. Bueno, pero vamos a ver. Si en tres veces que yo me meto, paga 200 euros más... Yo le entiendo perfectamente, pero estamos avisándoles que, por favor, que es que no es coger un móvil... ¿Pero a quién? Pues a todos ustedes, caballero, que cogen ustedes... ¿A mí? A usted ya y a otras personas más, por ejemplo, como ahora que le estoy llamando por teléfono para avisarle de que usted no puede estar tocando con el dedo todo lo que ve en la pantalla. Claro, perdón, bueno, ya, pero no me dice usted la bronca, hombre, ¿para qué me está usted bronqueando? Que yo tengo la culpa, ¿eh? Pues vale, ya está. Bueno, pues no sea usted cabezón, entonces, caballero. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo gratis. Y lo gratis se acabó en este país, caballero. Bueno, ya está, yo lo desconocía. Ya está. Y luego también estoy viendo aquí que ve usted, pues de vez en cuando le gusta a usted ver a las chavalas... No, 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 eso no, como chaval. Por ahí no entro yo, ¿eh? Yo lo que sí le digo es lo siguiente. Nos hemos acostumbrado en este país a que nos creemos que es que todo vale y todo no vale. Y así está el país. Nos estamos cargando el país. No, pero yo me parece a mí que se está usted pasando también, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque sí, hombre, de la forma que usted me está hablando a mí. Está usted faltando el respeto y todo, sin yo conocerle. No, hombre, no, yo le estoy asesorando. No, hombre, me está usted bronqueando, no asesorando. Usted está maltratando a la gente. No, yo no la maltrato. Sí, hombre. Y dígale a su mujer que haga el favor de no meterse en la conversación. Tengo, sí, hombre, si es que se tiene que meter, es que se está usted pasando. Es que se está metiendo su mujer y yo no estoy... Claro, de la forma que usted está hablando es para que se meta mi mujer y un burro si lo tengo aquí comiendo. Le haría de comer y le contestaría a usted. No, hombre, por favor. Y además le he dicho una cosa. Ya con lo que usted me ha dicho, no le consiento ni a usted, ni a mi madre. No hace falta, no hace falta... No, sí, insulto. A mi madre, no le estoy hablando de un asesor, ya, ¿eh? A mi madre, porque me le aguanta por ahí. No, hombre, pero lo que no podemos hacer es abusar de lo gratis. Bueno, pero no le guste usted de las personas también. Adiós, muy bueno. Le paso un momento con facturas, un momento. Vaya carácter que tiene este hombre. No, no, carácter usted que ha empezado. No, no, usted, usted que tiene un carácter bueno. Usted parece una persona amarga de la vida. No, hombre, lo amarga, no. No le va a contar a hablar usted así a los clientes. No, a mí no me hace falta tirar ninguna, ni meterle por internet en ningún lado. Huito. ¿Qué? Una broma de la cadena de día, tío. Vaya, ¿cómo le estás poniendo? Pues me voy a cagar en puta madre. Señor José. Sí. Buenos días, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena de día. Le está usted en la radio, que le estoy gastando una broma telefónica. Joder, qué broma, con la falterita, con la falta de dinero que tengo, me da usted esa broma. Señor. Dígame. Perdone por las palabras que le he dicho. Por favor, que es toda una broma telefónica. Muchísimas gracias por ser tan amable. A usted, hombre. Venga, familia, un abrazo grande a Sevilla. Chao, 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 chao. Adiós. ¿Sí? Sí, le llamamos del Departamento de Facturación. Aquí tenemos un problema de unas facturas que se emitieron con un teléfono. Parece ser que usted denunció a la compañía. Exacto. Y me gustaría que me refrescara un poco la situación, porque quedan unas facturas pendientes aquí que no sabemos qué ha pasado. Claro, pues mire, le explico. Resulta de que me estafaron malo. Me hicieron una estafa. Vale, un chico y yo a ese chico está denunciado y todo. ¿Sabes? Entiéndame, o sea... Ya, pero yo, por ejemplo, una pregunta que le quiero hacer, a ver si es posible que digamos de alguna manera o de otra, porque por supuesto que tengo todo lo que es la referencia de sus documentos que están aportados aquí sobre la denuncia y todo lo que es la situación que se hizo al respecto. Pero una pregunta que le quiero hacer. Dentro de lo que es ese contrato que usted tenía con nosotros, ¿lo puede aquí ya usted o no? No sé qué palabra me está diciendo. Me refiero. ¿Se puede aquí ya cuando usted ya tiene el teléfono o anteriormente estaba usted en sí? Cuando ya tengo el teléfono. Pero aquí, por supuesto, con lo que es el teléfono suyo. Es que no se oye... Espérate, es que no se oye eco. Pero la pregunta que yo le hago es que si dentro de ese contrato que usted tenía con nosotros, que desde aquí ya cuando usted hizo el contrato o anteriormente usted gestionó por la base 6. ¿La base 6 qué es? La base 6, se lo explico rápidamente. Usted cuando firma con nosotros, usted aporta, digamos, una documentación creativa que pueda estar justificada también con base 7, que se genera con un artículo 424, que es el respeto que hay sobre su línea telefónica. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí esto, como inspector de facturación, me crea una generalización independiente de un Estado general que pueda estar al mismo tiempo rebotando en ciertos departamentos que al mismo tiempo nosotros gestionamos desde nuestra base central. Con un interés que puede estar también creado con un 34 por 6 o una base 7. Es decir, depende por donde usted lo firme. Vamos a ver. Yo firmo ese contrato, ¿vale? Sí. Aporto una documentación. Correcto. Esa documentación realmente no era mía, era de mi amiga. Correcto. ¿Verdad? ¿Y tú con tu amiga, no? Exacto. Claro. Eso es, eso es, eso es, eso es lo que quería llegar. Ve como poco a poco. ¿Verdad que lo has vuelto con tu amiga o anteriormente estaba tu amiga en sí? Yo estoy con mi amiga. ¿Qué tiene usted ahí? Oiga, ¿qué tiene usted ahí que están cayendo platos y que no sé lo que cae ahí? No, eso lo estoy explicando. Claro, por eso digo. Oiga, por favor, dígale al que está rompiendo cosas ahí que pare. Mira, yo no sé lo que me quiere decir, la verdad. Vamos a ver, con esto termino porque es para archivarlo como documento. Vale. ¿Daki tú? ¿Eso qué es? Vamos a decir, me refiero, que si Daki tú ya con tu stax en sí o con una creación independiente. Es que es una de las dos. Daki tú, yo no sé lo que es. Bueno, Daki tú significa lo siguiente. Daki tú, con una creación independiente o Daki tú en sí. ¿Independiente a qué? Es que volvemos otra vez para atrás, señorita. Vale, pero es que esto, yo ya he llamado, he hablado, he denunciado. Sí, pero digo, ¿Daki tú ya con la gente o no? ¿Daki tú ya? ¿Me puede hablar bien? Sí, no, no, es que se me había ido una funda. Bueno, pues Daki tú sí o no, sí. Daki tú, yo no voy a decir ni sí o no porque no sé lo que es. Bueno, pues yo le paso al departamento de donde le van a decir si Daki tú es sí o Daki tú, creación independiente. ¿Pasar a quien quiera? Vale, le paso un momentito con la extensión 624. Oye, Maripaz, cariño, escucha que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial y que te lo hace con todo el cariño que dice que... Escucha, Isidaki tú, eh, con Valencia, eh. Isidaki tú, Isidaki tú y Isidaki tú. Venga, un besito, cariño. Adiós. Adiós a los dos. Chao, 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 chao. Isidaki tú, chao, 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 da aquí tú. Vamos a ver, servicio técnico de averías del teléfono fijo. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que están ustedes, venga a llamar y no hay manera de localizarles. A ver, ¿qué pasa? Aquí en mi casa nada. Pero vamos a ver, caballero. ¿Eh? Vamos a ver, es que últimamente no sé qué está pasando con los teléfonos fijos, que cada vez están dando más problemas. Y luego ustedes, como clientes, no paran de protestar. Pero bueno, yo a usted no le he llamado para nada hoy. Ni he tocado el teléfono. Si vengo ahora mismo. ¿De dónde viene usted ahora? De la plaza. Pues entonces, ¿ve cómo he llamado y no estaba usted? Caballero, de loco. Pero si llevo toda la mañana aquí y subía por el pan y estaba yo aquí, aquí no ha llamado nadie. Cuando usted se ha ido a... Yo no tengo problemas para nada. Bueno, vamos a ver una cosa. Espérese. ¿Vamos a estar toda la mañana así? No, vamos a ver, que le voy a pasar un momentito con el servicio técnico. Un momento. No tenga usted tanto carácter, hombre. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Qué es lo que ocurre con mi compañero? A ver, ¿qué le pasa? Pues eso digo yo. Lo sabrá él porque yo no sé nada. No, me ha dicho. Dice, es que está ahí un hombre ahí con un carácter que no hay... ¿Con un carácter? ¿Qué me... Pues hombre, es que es... Yo cojo el teléfono y se pone a chillarme. ¡Hombre! Claro, es que hay que tener cuidado y los modales. Pues ese señor que se vaya a su casa. Es lo que... Pues tiene usted toda la razón, porque se lo he dicho yo. Digo, oye, si vienes con carácter te vas. Eso es lo que hay que hacer. Espérese un momentito, que le pase un momentito con él a ver qué es lo que ha dicho. Espérese. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Caballero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo me enfado con usted? De primer momento, sí. ¡Eso es mentira! Bueno, pues es mentira. No, pero es que no es mentira. ¡Vale, vale, adiós! ¡No, es que le está diciendo usted a mi compañero, que yo! Mira, 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 mira. No se enfade usted con él. Mira, 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 mira. Es el señor que se vaya a su casa. Eso es lo que le estoy diciendo, que no tiene por qué tomarla con usted, caballero. Le voy a decir lo que le pasa. Yo es que soy compañero de él, porque él está en una nave de aquí al lado, que estamos en el departamento de control de lo del teléfono, que le ha dejado una que estaba saliendo con él, que llevaba unos años, y como este es un desgraciado, pues es un desgraciado este, ¿entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene con un carácter, normal, y yo le digo, chico, porque está en atención al cliente y tú no puedes estar así. Así que usted no se lo tome mal, usted tranquilo. No, yo no. Pues ya está, si usted no se lo tome, usted ya con los años que lleva, usted ya en la vida, ¿usted cree que usted para qué se enfade ahora? No, hombre, no. Que a los 80 años ahora a mí me va a decir aquí lo que tengo que hacer en mi casa. Por eso. Que se vaya a la mierda. Muy bien, pues eso es lo que le estaba diciendo yo. Bueno, jefe. Bueno, otra cosa, ¿qué tal va la cosa? Bien. Va bien la cosa, ¿no? El teléfono le funciona bien y todo eso, ¿no? Bueno, de momento sí. ¿No se comió usted unas gachitas ahora calentitas? Sí. ¿Las cosas como son? Bueno, ahora a estas horas a lo mejor no. A estas horas a lo mejor no, pero luego a entrada un poquito en la mañana sí, ¿verdad? Sí. Y le voy a decir otra cosa. A que se comió usted una liebre con arroz. Eso me comió muchas. A ver si sabe usted este ruido de qué animales. Venga. A ver si lo sabe usted, a ver. Tengo ahora mismo en mi casa cuatro. ¿Esto qué es? Una perdiz. Una perdiz. ¿Y las tiene sueltas? No, están cada una en su jaula. En su jaula. ¿Y no tendrá usted galgos? No. ¿Sabe lo que me gusta mucho de la tierra de usted, de ahí de la mancha? Me gusta mucho el venado, venado con tomate. Ah. La carne de venado, que rica está, ¿verdad? Este es mi compañero cuando va a desayunar, que me dice así, que se va. Bueno, caballero, no le entretengo más, que es usted una gran persona y gracias por la atención. Vale, gracias. Cualquier cosa que necesita, aquí nos tiene. Vale. Un abrazo. Hola. Hola, muy buenos días. Mire, le he llamado a la Seguridad Social, soy inspector de trabajo, y es que me ha mandado la documentación referente a una jubilación que quiere usted ya para el día 26 de mayo, ¿verdad? Del hotel. Sí, sí. Ha estado usted de conserje durante muchos años de noche. Sí. Y ahora está usted haciendo la función de camarero. Exactamente. Vamos a ver. Y el motivo de que se quiere usted jubilar ya, ¿cuál es el motivo? Hombre, pues el motivo es que ya está uno cansado porque de camarero no es lo mismo que de noche. Sí. Ya, pero vamos a ver, nosotros de una manera o de otra, nosotros nos dan unas órdenes y nosotros llamamos... No, no, yo lo entiendo a usted. Y yo creo que usted está todavía bastante enterito todavía, como para que ahora me invito, pues usted haga usted una jubilación a los 65. Porque le voy a decir una cosa, entran ustedes en un mundo muy aburrido luego, ¿eh?, de no hacer nada, ¿eh? Si usted me garantizara a mí que lleve a vivir 20 años más, pues no me lo pensaría. Si es que luego, de todas maneras, hágame usted caso, señor Enrique, dígame usted la verdad. Luego va a llegar usted a su casa y le van a estar mandando al mercado cada dos por tres, vete a comprar esto, vete a ver el otro. No, pero si eso ya lo hago yo por mi cuenta, y friego y todo, ¿no? Va a meterse usted en el mundo de la petaca, en el mundo de la petaca, que el mundo de la petaca es terrible. Y la petanca más, porque es que está la petaca, porque es el mundo... Y luego está la petanca, va usted a molestar, porque por la mañana se hacen las cosas de la casa, está usted estorbando por ahí. Yo hago yo las cosas de la casa, la que molesta a ella. Claro, pero por eso lo que digo, entonces lo importante de todo esto es pensar un poquito en el país también. Dos añitos más para nosotros sería, pues un ahorro total de un montón de presupuestos económicos. Y para mí un trabajo que no quiero tener. Le vamos a dar una medalla además, porque... No, la medalla es de salchichón. Yo se lo digo porque tenemos pensado también regalarle una pata de jamón riquísima que le vamos a regalar. Luego también le vamos a regalar un chándal muy bonito de la seguridad social que pone, yo he trabajado mucho. Y me van a llevar en la medalla, cuando me muera me van a poner en la tumba por trabajar tanto, mira dónde está. No, pero bueno, pero en la lápida lo que sí le podemos hacer es poner el número de la seguridad social que queda muy bonito luego puesto. Sí, sí. ¿Usted ha trabajado en la hostelería alguna vez? No, en la hostelería... ¿Con los caras al cliente? He estado, bueno, estuve unos años de go-go bailando, ya sabe usted, pero... No, de go-go otra cosa, pero caras al cliente, usted sabe lo que es los clientes... Son muy pesados, ¿verdad? Los sinvergüenzas que vienen ahora. Son unos pesados, qué pesa que es la gente en los hoteles. ¿Y sabe usted cuántos años llevo trabajando con los clientes? Desde el año 70. Desde el año 70. Es decir, que usted ha conocido en Palma de Mallorca los mejores momentos. Hombre, claro. Cuando venían las suecas. Y ahora los malos. Y ahora los malos momentos. Y cuando venían las suecas, ¿verdad? De tal manera, es que pesa que la gente, cuánto da que hacer, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Todo el tiempo pidiendo, tráigame usted ahora esto, esto está caliente, esto está frío. Esto no me gusta esto, pero bueno... Pero qué asco muchas veces. Sí es que da muchas veces ganas de decir, vaya, asuste a su casa. Pero si fuera un trabajo que no te da uno cara al cliente... La gente da mucho que hacer, hombre. Si a mí me pasa. Si tiene usted razón que se jubile, pero si tiene usted razón que se vayan ya todos por ahí, hombre. Y que les ponga el café a su padre si hace falta. Y luego, escuche, unos tacaños no dan propina ni nada. Nada, nada. Luego porque tienen cinco eurillos, si tienen dos eurillos, un euro. Sí. Vale, que te están dando un mundo y el otro. Asquerosos. Ahora, pero si van pelados a los hoteles con la pulsera ese y no se gastan ni un duro. Claro que sí. Que tienes que estar ahí, que termina, para que te lo devuelvas. Claro que sí, no me extraña, si está usted quemado ya de la hostelería. Pues nada, le pego aquí dos sellos, espere. Los dos sellos. Está usted jubilado ya. Venga, pues muchas gracias. Me paso un momentito con el departamento para que le den el número de facturación. Venga, gracias. Le paso un momentito con secretaría. Padrino. Hombre, digo, este tío me quiere dar a mí la paliza y me la está dando bien. Don Enrique, que le estamos llamando de la radio de Atrévete de Cadena Día, el soy Isidro Montalvo, me han dicho, dice, vamos a ver que se jubila, que está ya quemado, no, lo siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.